Las autoridades del Ministerio de Educación de Nicaragua entregaron libros de inglés a estudiantes del Colegio San Sebastián en Managua. Estudiantes de sexto grado están recibiendo sus textos de inglés, ¿verdad? Gracias a nuestro buen gobierno que siempre está fortaleciendo el aprendizaje de los estudiantes en el Sistema Educativo Nacional de Calidad, donde los estudiantes de inglés han recibido capacitaciones, foros y pues ellos implementan una serie de capacidades en estrategias lúdicas para que los muchachos tengan motivación en este nuevo idioma inglés que ellos ya lo vienen trayendo desde el primer grado y hoy pues la continuidad donde esto va a fortalecer aún más el idioma inglés para el séptimo grado 2024. En el centro, en el turno matutino tenemos 80 porque tenemos el sexto A y B y tenemos el sexto grado del turno vespertino D, que también está de 40, entonces podemos decir que los estudiantes hoy en día están recibiendo el 100% de sus textos del cuaderno de inglés. Claro que sí, es importante que ellos tengan este apoyo porque ellos no solamente se van con el conocimiento que el maestro les imparte en el día, sino que ellos llegan y refuerzan en su casa este conocimiento con el cuaderno de actividades, con el texto que tienen porque ahí viene todo específicamente en el cuaderno todas las actividades que ellos realizan con el docente. Para Noticias 12, Luisa Centeno.